Pues muy buenos días a todos, siendo las 11 horas con 26 minutos del día miércoles 18 de enero del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21 y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco le solicito a la Secretaría de Técnico que por esta ocasión figura la licenciada Margarita Venegas Pérez en virtud de la inasistencia por motivos de salud de la licenciada Miriam Gabriela López Argos pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el corrum legal para la realización de la licenciada. Gracias. 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 Sí, precisamente. Pero, por ejemplo, el año pasado la respuesta de secundaria fue muy baja. Básicamente tuvimos la participación de los chicos que usted nos apoyó a inscribir y tuvimos algunos otros de la secundaria 14, creo, y de la secundaria 56. ¿Pero no faltó discusión? ¿Pero no faltó discusión? Pues, nosotros hicimos las visitas pertinentes y de secundaria hubo mucho menos participación, sí. De lo que fue kinder y primaria, pues, ¿qué les cuento a ustedes? ¿Recuerdan que nos llegaron los... Sí, pues, ahí los... 300 dibujos. Ahí... Ahí sacan una clase del día. Ahí sacan una clase del día. Ahí sacan una clase del día. Deba hacer cosas conmigo. No, pero, bueno, esa fue la intención. ¿Por qué miramos las cosas? De cualquier forma, pues, para eso son estas mesas y... Inclusive, si usted quisiera que integráramos, pues, nada más sería... No, pero ustedes ya están acomodando. Sí. Sí, sí, sí. Este, de cualquier modo, yo le comentaba ahorita al regidor, y se lo comentó, la intención para que también alcancemos a abarcar y que sean más los niños que tengan como este incentivo de volver a participar, porque, pues, básicamente tuvimos 300 concursantes y fueron 9 los premiados. Y para abarcar un poquito más el rango e incentivar, lo que pretendemos es que estos sean los primeros lugares para las dos categorías son enfocados específicamente en primer lugar, pues, en una tablet, y los otros dos lugares, porque me comentan también las mamás de algunas escuelas que no sé por qué hay un boom ahorita con los niños con el tema de colores, plumones y demás, entonces está abocado a este asunto. Sí. Pero también se pretende, en vez de lo posible, que se genere una visita al Museo del Ejército, y esto, pues, no nos generaría un costo y pudiéramos abarcar a que sean 15 niños de una categoría y 15 niños de la otra categoría, tomando en cuenta que el transporte que tiene educación más o menos le caben 32, 33 asientos para los niños, ¿no? Igual esto ya se nos estaríamos comentando de manera más puntual y, pues, siempre agradeciendo que nos ayuden con el tema de la difusión. Esperemos que este año tenga la misma respuesta a esta convocatoria. Entonces, ¿se pretende llevar a los que quepan en el camión? Sí. Sí, sí, sí. Tomando en cuenta que debemos de pedir permiso a los papás… Sí, de hecho, bueno… Porque muchos van a querer ir… Sí, fíjese que más o menos ya lo vivimos porque en lo personal sacamos el tema de peques revolucionarios y a ellos, a los niños en esta ocasión, los llevamos tanto al Congreso del Estado como al zoológico y más o menos ya tenemos ubicada la dinámica. Se genera una responsiva para los padres de familia que estén de acuerdo, inclusive nosotros los citamos en un lugar específico y también cubrimos como todo este tema de que ellos, pues, estén de acuerdo. En la ocasión de este último concurso, algunos de los padres quisieron sumarse, como dice, a acompañar a los niños y no hay ningún problema, siempre y cuando lleguen por sus propios medios o si es que hay espacios disponibles en el camión, pues también no tenemos ningún problema sumarlos al recorrido. Pero eso sí se está tomando en cuenta. Yo pienso que sería importante que se vayan por sus propios medios y allá los vemos. Sí, sí, sí. El patio de entrada, nos quedamos de ver. Sí, sí, sí. Podemos manejarlo así. Para llevar más niños. Sí, 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 sí. Sobre todo para, como dice, que el objetivo... Sí, ¿verdad? Porque son chiquitos. Pues igual ya lo veríamos, yo creo que con las pispas maestras. A lo mejor sí hay algunos específicos. Ay, no, oiga, tiene que ir porque usted es el de seguridad para el que nos acompañe ahí en el En el Museo del Ejército. En el Museo del Ejército. Está bien. Muy alto, son seis mil pesos lo que se está contemplando para estos tres primeros lugares. ¿Lugares? No, 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 era... Ah, pues si nos ayuda con eso, qué mejor. Ahora ponemos el... El acuerdo y le damos. ¿Tienen alguna otra aportación con el tema? No, todo está bien. Ok. Igual, de cualquier forma, en cuanto nosotros tengamos toda la temática de difusión, se las hacemos llegar para que a su vez sé que usted es maestro y tiene que estar tomando muchos dados. Sí. Bueno, yo no doy a niños de primaria. No, pero a lo mejor en las redes. De cualquier manera salió... De secundaria yo doy de prepa y licenciatura, pero... Ah, ok. Como hay secundaria ahí, hablo con la subdirectora y ella lo transmite con los... Ok. Con los alumnos. Ok. Para qué van. Como no va a haber para secundaria, pues se queda fuera la una. Ajá. Ok. Eh... Deme chanza porque de hecho estamos viendo si armamos otro proyecto para el mes de julio y ese lo queremos abocar específicamente a secundarias y preparatorias. Entonces probablemente en ese puedan... puedan ingresar. Y también lo estamos pensando con un tema como pues más moderno que les llame más la atención a los chicos en esas edades. ¿Le parece? Va que va. De cualquier manera, pues como todo esto es de manera institucional, pues los medios oficiales del gobierno de Tonalá lo publicarán y pues sí les pedimos su apoyo para darle difusión al tema. ¿Sale? Ok. Bueno. Eh... Les pediría a los... ¿Pero es lectura o no? No. Ah, ok. Les pediría a los presentes que si están a favor de los temas aquí tratados, nos apoyaran a levantar la mano para aprobar el asunto. ¿Sí? 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 Que no nos digan que no hay seis mil... Esto es que pongo a su consideración presentar a pleno la aprobación de la solicitud del recurso económico para la realización de la segunda edición del concurso de dibujo a mi bandera de esencia de México, recurso que será ejercido por la Dirección de Cultura Municipal. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Por segunda ocasión, nuevamente, por si quedaba alguna duda. Secretario técnico. Como lo indica, Presidenta, el punto quinto del orden de días, asuntos varios. Ok. Compañeros regidores, les pregunto en este momento que me puedan informar si alguno de ustedes tiene asuntos varios a tratar. Ya lo tratamos en el tema. En la antesala. Informo a regidora que no hay asuntos varios a tratar. Secretario técnico, continúe, por favor. Como lo indica, Presidenta, el punto 6 del orden del día es fecha de la celebración de la próxima reunión y clausura de esta sesión. Para dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, siendo las 11 horas con 39 minutos del día miércoles 18 de enero del año 2023, encontrándose la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado. Se da por concluida la presentación de la Comisión y se les agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias por el convicción. No, pero bueno. Le debo las maletitas.